Hoy te comparto otro de los ejercicios que solía hacer antes también para el abdomen, con la rueda abdominal. Lo podemos hacer con los pies apoyados, el abdomen bien contraído. Y en una opción más avanzada lo podemos hacer con los pies arriba. Si te gusta y te animas, podes comprarlo y lo podemos incluir en nuestras clases. Espero que te haya gustado el videito del ejercicio y si te gusta que lo pongas en práctica.